¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una noche como cualquiera te conocí Salimos dos, tres veces, te veía feliz junto a mí El tiempo esa noche pasó volando No supe qué pasó, cómo explicarlo Las horas no alcanzaron También bailamos esa noche El que sigue la persigue Me extrañarás Cuando no mires mis llamadas en tu celular Cuando en los textos ya no encuentres Baby, ¿cómo estás? Me extrañarás Me extrañarás Me extrañarás Cuando en los textos ya no encontrarás ¡Ay, pero ya ves! ¡Sigue el gordito! Y si te cuento que Mirándote me enamoré Viendo fotografías De tus redes sociales La forma de tus ojos La forma de tu boca Te juro que tu risa Y es la cosa más hermosa Yo sé que no lo sabes Pero Tus palabras me sonrojas El que sigue la persigue Por tu culpa Solo estoy pensando en ti Los minutos se me alargan más sin ti Por tu culpa ha nacido una ilusión Por tu culpa se alegra mi corazón Serán tus ojos Serán tus labios O mi corazón Será tu cuerpo que me encanta Y que me está volviendo chiquita Ay, mezclando Se me puso gorda A mí también No lo niego Lo sé Solo quise las cosas en serio Fue mi error Enamorarte Te perdón Sin preguntarte lo que sentías tú Me ilusioné pues me decías otras cosas Con tu actitud Ahí Sigue esto gordo Tengo ganas De quedarme Enredado en tus cabellos Es saber que hay en tus sueños Para ver si estoy en ellos Tengo ganas Muchas ganas Yo también Ganas de robar tu aliento De llevarte hasta el cielo De gritarte que te quiero Grítame Ganas de que no estés sola Ganas de tenerte toda Para amarte a cada hora No me vayas a dejar Él sigue Ya pues Ya se acabó Vámonos Ya no aguanto Es que la verdad La verdad con ustedes dos Sí Se siente rico Y que bonitas cumbias Eso lo han tocado Que bonitas cumbias Les gustó el Digo Ay, ¿qué quitamos? Ay, ya, perdón Miren, esto fue el primer round Romántica Esperen las cumbias Ahí venimos Creo que viene el Guachiringa Ay, yo no aguanto Ay, vente Vente, güey Round Two Como lo espero que sea Señoras, señores Sí te quiero pedir una disculpa Por ese jotillo Que andaba aquí Ya se fue el olor a ajo ¿No? Ajote Sí, abajo a calenturiente Pero tú te ves loco Con lo que siguen Metiendo manos Si te gusta Dile, güey ¿Qué tal iba a ser? Señoras, señores El segundo round Cucumbias Señoras Aquí seguimos con mi compadre Y que amaneces Vamos a tirar el teniente Miguel Monro Si traes cuncas o no las cumbias No, ahorita van a ver Dice que no traes nada, güey ¿Cómo ves? ¿Qué les digo? Andando, andando, apajito, andando Una vez que andamos al tiro El pendiente Dice que aquí está el ring Que deje los instrumentos ¿Qué traes ahí? Nada, eso es violencia Pura música, loco Como quiera que sea Vamos a arrancarnos por este lado Como quiera que se arranque Tengo una yaquesita Que quise mucho En sonora Y todo es que baila cumbias Y el que la ve Se enamor Oh, mi yaquesita Oh, mi yaquesita Tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita ¡El calor! Ahora sí yo tengo ganas de ir A una discoteca para bailar Ahora sí yo tengo ganas de ir A una discoteca para bailar Pero mi señora es una leona Casi nunca me deja salir Pero mi señora es una leona Casi nunca me deja salir Y mis amigos me gritan así Mandilón Mandilón Y mis amigos me gritan así ¡Mesclado! Tú me pides camarón Y te lo voy a dar Yo toqué el corazón Porque lo voy a buscar Aquí tengo un pirado A un cerquita del palmar Yo voy a estar en el agua No voy a ponerme a pescar Camarón, pero tú quieres camarón Pero te doy Te lo quiero Pero prefieres con salsita y con limón A mí me gusta camarón, pero el camarón ¿Quieres camarón, pero te doy? Camarón, pero prefieres con salsita y con limón No, no, no No te vayas, te lo pido por favor No, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas, te lo pido por favor No, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera ¡Rifí! ¡Dale, güey! Esa hay una ponzoñosa Se me tiene ese agujero Y no se quiere salir Y no se quiere salir Esa hay una peligrosa Sin pica, yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Esa hay una ponzoñosa Se me tiene ese agujero Y no se quiere salir Y no se quiere salir Esa hay una peligrosa Sin pica, yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Se le da luz Y la mato con un palo Y la mato con un palo Y se le da luz ¡Rifí! Se le da luz Y la mato con un palo Y la mato con un palo ¡Rifí! ¡Rifí! ¡Mero! ¡Ah! Amigo, sabes, acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Júrate a su face Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Ya alcanza el timbre Es callada, tímida No sé, te detiene la mirada Te tomo la mano Y siento algo extraño La abraza, la abraza Empiezo a temblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así En mi vida Así En mi vida ¡Ay, queda el revés! Güey, cuidado que te van a meter al bote con las 17, güey ¿Tiene que hacer el timbre? ¿Ya alcanzó el timbre? Pero está moda Que se realicen a las de 16 y 15, loco Oye, loco, ¿cómo te sentiste en este round? No, no estoy yo gané ¿Tú, loco? Chicazo Coméntele aquí abajo Yo digo que yo gané Yo baile más, loco Este es el segundo round Venimos con los corridos Soy la guachiringa En la región Round 3 Señores Hijo de su Llegó la parte final Los tiritos Tercer round Vamos a ver aquí El desempate, loco Porque ahí se vieron parejones Vamos a ver Contra mi compadre Vamos a arrancarnos con los corridos One, two, three Vámonos Once días en el desierto Caminando a limpiar Aguantando calorones Y en las noches los ríos Pensando si llegarías O ahí se quedarías Pero hay suerte Así es siempre Ni miedo a la muerte Más de dos días Sin comida Sin tener que tomar Compa meño Échale ganas No se me queda atrás Échale comere Vámonos Con H Con H Vámonos Vámonos Empecé a tempranedad Me metí en el negocio Sin necesidad Y estaba muy morrón Lo hice Sin pensar Abusados compas En Sonora yo viví Estos fueron los momentos De mi vida más feliz Al paso del tiempo Arizona A Phoenix yo me fui Mezclando Las cosas se lo han cambiado Hoy estoy más conectado El culé acá en el lineado Con la gente en el corral Chiquilín mi primo hermano Soy Junior Avendaño Recordando viejos tiempos Y viejas amanasillas Los Ángeles, California El principio de mi vida Pero estoy más concentrado Mi negocio y la familia Es así Allá en Sonora Hay un rancho Casi llegando a Chihuahua A un ladito de mulatos Y Zahuaripa se llama Allá nació un chamaquito Que ya nació con alaya Es leña de buenos troncos Y sin hacer mucho ruido No sé que hace cosas malas Pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre Y deja de ser mi amigo Con un San Juditas colgado en el pecho Llegué el nuevo día Doy gracias por eso Enciendo una vela Y me llego un suspiro Para empezar el día Y para andar más tranquilo En octubre Y tú con San Judá Hasta dejo Llegó tu cumpleaños Un señor de negro Me pidió el corrido Yo con mucho gusto Hecho pluma y cerebro Para venerar a un santón milagroso Que con sus creyentes Es muy gadivoso Palabra es palabra Entrego mi manga Muchas gracias por todo Muchas gracias Ayúden Rimmis Miguel Roy Contra Kike Menezes Señores ¿Cómo se sintió loco la neta? Pues seguro bien, bien ¿Una composición de las corridos tuyas o...? Este, los dos primeros Y el último no puedo ver ¿Cómo se llamaban? Este, estamos aquí La primera canción Y luego la otra se llama A temprana edad Para que luego Lo que hay gente que pregunte aquí abajo ¿Y cuáles son los tuyos? Sí, la mía son De los corridos Se llama El H.O. Junior Mendaño Y San Juditos Composición de su compañía Que Menezes Ahí quedó el tercer round, señores Ahora sí que usted decide Que le gustó Compartan el video Si le gusta Y compare sus redes sociales Este, a ver Facebook Miguel Monroy Este, mi página oficial También Miguel Monroy Este, Instagram Miguel Monroy T Este, Snapchat por ahí Este, Miguel Monroy Ahí para que me sigan Para la otra, güey Si nomás una red social ¿Por qué uno dice Una de dos te por todas Mis redes sociales Loco, no te creas Ahí quedó muy diferente Ahí está Estoy cortariando ¿No acabas con parte? Chale todas Menezes Kike En, en, en Menezes Kike Oficial En Instagram Y en Facebook Kike Menezes Y ya para allá Donde me quieran buscar Kike Menezes Ahí estamos Yo nomás Pancho Paul Pérez Y ahí está Y no te lo sabes Un, dos, tres Por mí Por todos mis amigos Ahí está Ah, pues sí que chiste Y busquen a la Región TV Show Suscríbase al canal Ya saben Estamos con Fenómeno Estudio Desde el Cabacho ¡A bueno, Ricky! ¿Y quién ganó? Saludate Surco Plavada ¿Sí? No sé Hay usted Pero es que les pareció Los tres rounds Cumbias Cumbias románticas Y corridos Compadre Suscríbase Comenta aquí abajo Cuál les gustó más Y qué otros tiritos Qué otros grupos Les gustaría ver aquí En el programa Ya saben Yo soy la Región TV Show Con tus amigos Del Guachiringa La Hillary Y toda la bola Y ahora están aquí Mi compadre Miguel Monroy Su compadre Que me nace Saludate Benchilo ¡Vámonos!